Soy Nicolás Mejía, tenista colombiano. Quería mandarles un saludo a todos los amigos de DirecTV, especialmente a todos los que apoyaron hace un par de semanas este torneo en el Carmel Club en Bogotá. La verdad que tanto yo como todos nosotros los tenistas colombianos estamos muy agradecidos con tu empresa tan grande que haya decidido apoyar el tenis en Colombia, haya decidido volver a hacer torneos Challenger en Colombia. La verdad que eso es muy importante para nosotros, para especialmente los jugadores como yo que estamos empezando a incursionarnos en el profesionalismo. Es muy importante para subir el ranking, para afianzarnos también en este circuito Challenger y seguir subiendo. Así que espero que ojalá pueda hacer una alianza de DirecTV con el tenis colombiano durante muchos años y no tengan duda que se va a ver mucho el esfuerzo de ustedes reflejado en los resultados de nosotros en el ranking y bueno vamos a estar en los torneos más grandes muy prontos y será mucho más fácil si DirecTV nos sigue apoyando con este tipo de torneos. Muchas, muchas gracias y espero que esta alianza apertura por muchos años. Chao. Hola amigos, mi nombre es Jan Fontalbo, soy periodista especializado en tenis en Colombia, pero además de esto soy el director del torneo de DirecTV Open que se acaba de realizar en la ciudad de Bogotá. Para Colombia y para nuestros tenistas ha sido muy importante porque le ha permitido primero los aficionados ver a 48 tenistas profesionales provenientes de más de 15 países del mundo entero competir en nuestra propia casa y competir contra los mejores tenistas colombianos, contra los 8 mejores tenistas colombianos, los vivos en acción. Eso no lo habíamos visto desde hace 4 años que se habían cesado este tipo de torneos en Colombia. Esta oportunidad la tuvieron más de 5.000 aficionados que vieron las acciones en el Club El Carmen de la ciudad de Bogotá esta semana y además de esto a aquellos aficionados que lo vieron por televisión. Para la región fue muy importante porque permitió a Colombia precisamente poder facilitarle a sus tenistas colombianos a aquellos juveniles que ganaran sus primeros puntos ATP en la propia ciudad en Colombia. Eso generó que casi 9 de los tenistas que participaron, los colombianos, todos los tenistas que participaron colombianos ascendieran en el ranking mundial del ATP en su propia casa sin gastar dinero de ninguna categoría, sin estar viajando por todo el mundo y eso fue realmente importante para el tenista colombiano. Y además, para DirecTV, muchas pero muchas gracias por haber traído ese tipo de torneos a Colombia, por creer en este ejercicio de nuevo tan rápidamente y por permitirle al público y a los tenistas colombianos volver a tener este nivel de torneo. Hola, ¿cómo están? Les habla Fabiola Zuluaga y con este mensaje con todo el cariño del mundo para la gente de DirecTV. De verdad, de corazón se les agradece por haber creído nuevamente en el tenis colombiano, por haberle apostado a este gran torneo, a esta Copa DirecTV Open de Bogotá. A todos los patrocinadores que también estuvieron acompañándonos durante esa semana. Yo tuve el privilegio de transmitir durante toda la semana, lo disfruté mucho y de verdad creo que es un gran apoyo para los tenistas colombianos. Estoy segura que ellos están más que agradecidos por haber tenido la oportunidad de jugar nuevamente en casa a un torneo de esa categoría después de tantos años, después de todo lo que estamos viviendo del COVID. Así que mil gracias, DirecTV, a todos los patrocinadores por creer en el tenis, en el deporte colombiano y esperamos que sigan muchos años ahí apoyando y aportándole a toda Colombia. Así que les mando un abrazo gigante, mil gracias otra vez y saludos a todos. Chao.